Hablamos con Aide Luragui, ella es paraguaya, se encuentra en Barcelona, España. Aide, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Roberto Sara. Aide, nos estaban contando ya desde producción la situación tuya, de tu familia, de intentar regresar al Paraguay después de haber pasado una situación muy difícil allá también. Tenemos entendido que tu mamá falleció a causa de COVID-19. Sí, el día 17 de abril mi madre ha fallecido después de 22 días de lucha en la unidad de cuidado intensivo y bueno, el virus se superó y le perdí a mi mamá y nos quedamos aquí totalmente desamparados. Yo tengo dos niños de 4 y 5 añitos y hace un año vine junto a ella en busca de trabajo. Pero claro, lastimosamente este virus me truncó la oportunidad de tener la casa y sobre todo le perdí a mi madre. Aide, ¿ustedes cuando estaban aquí en Paraguay, en qué parte estaban residiendo? En Paraguay estoy en la función. ¿Y volverías aquí con tu familia? ¿Tienen familiares aquí? ¿Cómo es la situación? Sí, le tengo a mi hermano, a mi papá, a mi marido. Yo de hecho solamente vine por dos años con los niños y nada, ya después iba a volver ya con mi madre definitivamente a quedarnos en Paraguay. ¿Y tu mamá estaba radicada allí en España desde hace más tiempo, Aide? Sí, sí, sí. Ella hace 12 años que está residiendo aquí en Barcelona. ¿Ella fue la primera en encontrar esta enfermedad? No, no. Ella tiene una pareja aquí de hace 5 años. Es español y él fue el que primero fue contagiado y luego le contagió a mi madre. Y ambos fueron internados. Pero bueno, la peor parte se llevó ella y él pudo superar. Pues tengo entendido que todos contrajeron el virus. ¿También te afectó a vos y a tus hijos? Sí, así mismo. Yo, o sea, que ella después de estar 5 días ingresada en el hospital, ya comencé yo también con los síntomas y también fui ingresada por 12 días en el hospital. Mis niños fueron a un albergue. La de Gaya, una organización aquí que normalmente se dedican a los niños y adolescentes desamparados, le llevaron a un albergue mientras el tiempo que estuve en el hospital. Y los niños también dieron positivo al COVID, pero ellos no tuvieron ningún síntoma. O sea, fueron asintomáticos. Fueron asintomáticos. Y decime, tu mamá, ¿cuánto tiempo, si me reiteras el dato, estuvo internada y tenía algún tipo de enfermedad de base? Bueno, ella tiene 66 años. Ella lo único que tenía era presión alta, era hipertensa y, bueno, un poco de obesidad, que eso fue lo que los doctores nos dijo, que la obesidad es lo que no ayudó nada en su recuperación. ¿Cuál es el nombre de tu mamá, Iden? ¿El nombre? Marina, Marina Arevalos. Marina. Ella estuvo 5 días en sala normal y luego ya necesitó respirador porque ya le costaba ya respirar y todo eso. Entonces, ingresó en la UCI. Ahí estuvo 17 días ingresada en la UCI. Y, bueno, a los 17 días ella no aguantó y falleció. Y hoy tu situación, ¿cuál es? ¿Estás desamparada allí en España o cómo estás, Aide? Sí, estoy totalmente desamparada. Estoy viviendo en la casa de la pareja de mi madre, en una casa donde está medio reformada, en realidad que todavía no está en condiciones de habitar, de vivir. Pero, bueno, estoy aquí y al día siguiente de fallecer mi madre, los hijos vinieron, quisieron echarme de la casa, quisieron que me vaya, me dijeron que ya no tenía nada que hacer aquí. Quisieron romper el portón, mi hijo lloraron, gritaron y tuve que llamar a la policía. Hasta ese punto he llegado. Ellos no respetaron mi duelo, no respetaron nada. Qué triste realmente. Pero, ¿no hay problemas con la expareja de tu mamá o también hay problemas con él? No, no, no. Él, lastimosamente, bueno, hace mucho caso a lo que dicen los hijos. Normalmente aquí la mayoría de los españoles son así. Y él me llama a mí por teléfono, me dice, tú tranquila, que puedes quedarte el tiempo que necesites. Pero, bueno, las cosas no son así porque los hijos a mí me dicen de todo, me amenazan, me dijeron cosas horribles. Y en estos momentos nosotros estamos, servicios sociales nos están dando atención psicológica a mis hijos y a mí. Y yo estoy medicada porque estoy con crisis de ansiedad, o sea que estoy pasando realmente muy, muy mal. Aide, ¿tuviste algún contacto con el consulado o la embajada para recibir algún tipo de soporte? Bueno, el consulado está al tanto de mi situación, pero realmente ellos no me brindaron ningún soporte, no me brindaron nada. Ahora mismo yo estoy sin trabajo, sin recursos y en realidad, como digo yo, conocí a mis ángeles en la tierra porque he conocido aquí a unos doctores paraguayos residentes aquí en Barcelona, que cuando se enteraron de mi caso me ayudaron, me dieron apoyo personal. Ellos se encargaron de entregarle a mis niños a la de Gaya, me ayudan con víveres. Realmente solo tengo palabras de agradecimiento a la doctora Noe Caballero, al doctor Josio Silvero, al doctor Sebastián Guillén, que están ellos aquí residentes y están pendientes de mí siempre. Es la única ayuda que estoy recibiendo. Por último, Aide, agradecemos muchísimo el que compartas con nosotros tu experiencia, tu historia. Tengo entendido que estás esperando una información desde Paraguay para ver si es que es posible que seas repatriada. Bueno, sí, así mismo. Yo ahora mismo estoy en un grupo de paraguayos en Europa, que la creadora y administradora de eso es una estudiante que reside aquí en Barcelona también, que se llama Paulina López. Ella se encargó de enviar una nota a la directora de Amnistía Internacional Paraguay y a la CODENA, porque realmente hay muchos compatriotas, igual que yo, que estamos muy mal, pasan hambre, no tienen dónde vivir, están sin trabajo, pero todavía no tenemos respuesta de las autoridades. Aide, reitero, gracias por compartir tu historia, que es muy fuerte, realmente nos conmueve bastante y ojalá pronto puedas tener una respuesta favorable por parte de las autoridades. Sí, ojalá, es lo que realmente más deseamos, porque estamos pasando realmente muy, muy mal. Nos imaginamos, más todavía con hijos muy pequeñitos, estando en esa situación de desamparo. Gracias a ti. Bueno, le agradezco mucho. Hasta luego.